y hola chicos cómo están bienvenidos en un vídeo de Genshin Impact y pues bueno como ya es costumbre cada 15 y cada primero vamos a hacer análisis respectivo de el abismo que íbamos a ver qué nos trajo está más fácil está más difícil que se complica que no se complica pues bueno no te preocupes aquí te daré todos los tips que vas a necesitar no obviamente me estarás escuchando de fondo pero en algún momento te pondré clips respectivos de cada sala y piso del abismo no con el fin de que pues bueno se te sea más sencillo este visualizar cómo lo hice cómo enfrentar los enemigos y demás cosas no cabe decir que puede que varian pocos equipos que me lleve según lo que te recomiende pero bueno esto ya varía mucho mi forma de jugar pero en general lo importante es que te diga que bueno unos cuantos tips para pasarte lo más fácil ok y voy a hacerte sincero el abismo viene más fácil que la anterior ok excepto por una cosa ok pero bueno vamos a empezar rápidamente el abismo 9 y el 10 pensé en omitirlos porque son exactamente los mismos que el abismo pasado entonces si quieres los consejos de este abismo tanto el 9 como el 10 vete al vídeo que subí del abismo anterior ok y lo que te diría ahí es exactamente lo mismo que te diría aquí porque no hay ninguna diferencia en lo más mínimo ok los consejos son exactamente los mismos entonces si quieres consejos de estos dos niveles vete al vídeo anterior subí del abismo va y bueno vamos a empezar por el abismo 11 que es el primero que se pone interesante que fue el primero cambio no pero bueno vamos a ver la bendición de la luna abismal la fíjate que es una buena bendición de hecho es una muy cómoda que casi cualquiera puede aprovechar es que cuando tú le metas golpes normales a un enemigo lo vas a marcar y esa marca va a acumular esos golpes normales que le metas hasta nueve veces para después explotar y generar daño verdadero contra el enemigo que este daño no es en área es únicamente el enemigo al que le metiste la carga que es lo de verdadero ya te explica varias veces un daño verdadero es un daño que entra íntegro ok no es mitigado por resistencias nada por el estilo que si yo te meto no sé mil de daño verdadero me da igual la resistencia que tengas a lo que tú tengas yo te voy a meter esos mil de daño sí o sí ok entonces pues bueno es una mención muy útil aunque en el abismo 12 no va a ser tan práctica en ciertos niveles ok pero bueno que sepas que es una mención muy útil y muy aprovechable y pues bueno vamos a ver la sala del la sala 1 del nivel 11 para empezar vas a empezar con una oleada de enemigos enfocadas en hilly chules y ya sabes el objetivo es proteger el monolito que está en medio ok tienes dos sopas la primera personajes anemos tienes un kazuha 20 y sacarosa con que te los lleves ya está es gratis porque básicamente los enemigos te ignoran y le pegan el monolito entonces realmente los más peligrosos vendrían siendo los arqueros pero si tienes a 20 pues este esta sala es un paso por el parque si no tienes a 20 ni a kazuha y nada más tienes a sacarosa yo recomiendo que te lleves a sacarosa en la sala 1 en la primera parte ok porque porque los chules son más abundantes y aparte hacen más daño entonces bueno de tu personaje anemo venga en tu primera parte del abismo y realmente matar los enemigos va a depender de tus mejores personajes el que tanto te convenga ok entonces realmente la clave aquí es pues justamente eso vencer los enemigos y considera que en la sala 11 más bien el abismo 11 hay bono de daño anemos 35 por ciento entonces una sacarosa viene excelente para esta parte ok y pues el truco de eso es alejar a los enemigos del monolito entonces ya está en caso de que no tengas un personaje anemo y plano no tenga su vida sacarosa puedes llevarte al viajero geo a ning wang y a shong lee o personajes que creen estructuras en general y proteger el monolito con lo con la estructura sea ok de los arqueros también es muy práctico toma más tiempo y es un poco más aroso pero que sepas que funciona y respecto a la segunda parte los drones de tesoros son menos problemáticos diré yo los únicos molestos son los maestros de pociones porque pues le hacen bastante daño pero los demás pues esos son poco torpes y te gusta cargar bastante rápido entonces esta sala no tiene mayor chiste la más complicada es la primera parte por el tema de el personaje de anemo la sala 2 yo diría que es la más complicada del abismo 11 ok en general porque por todo lo que tenemos que te salen y la variedad de elementos que tienen para empezar en la primera parte con que llevas un personaje de hidro esto está hecho y si pisi ok y pues bueno realmente el problema va a ser este guardia cañón crío de fatui porque lo primero que va a pasar es que te van a salir un mago del abismo piro acompañado de un slime gigante electro y un slime mutante electro y después al otro lado te van a salir al mismo tiempo que esos tres tres slimes piro gigantes ok entonces aquí es tu personaje anemo bien excelente para juntarlos y crear sobrecargas con los slimes electro y el escudo del mago del abismo y eso le romperá el escudo o al menos se lo debilitará mucho y ya lo podrás peinar rápido una vez matados enemigos te van a salir un con un soldado fatui y guardia con cañón crío y al lado va a tener dos soldados fatui con cañón piro lo suyo es que te duermas al que más coraje te dé ok y va a depender de tu equipo si vas un personaje de hidro y no llevas ninguno de de piro primero mata al soldado fatui de hielo si llevas personajes de piro pero no llevas ninguno de hidro bájate primero al al cañón piro para que para que sus escudos después no te den molestias y pues ya está es lo mejor que te puedes ir a sala acopla tu equipo a los elementos que vienen aquí ok pero en general llevarte un personaje hidro y un personaje de piro vienen bastante bien ok es bastante sencillo y bueno respecto a la segunda parte pasa un poquito de lo mismo te va a salir el abismo el mago del abismo hidro con un slime mutante electro y un slime gigante electro y al otro lado te van a salir tres slimes hidro pues ya lo mismo no es juntarlos como puedas y los duermes y ya está haciendo raciones de torbellino viene bastante bien tener personajes ánimo aquí pero te faltan personajes ánimo pues ahora sí que aquí un personaje de piro se duerme a toda la segunda parte toda la segunda parte se la duerme un personaje de piro dígase un diluc una yanfei una juta o lo que tú quieras te lo duermes en la segunda parte más fácil y yo diría que es menos molesta que la primera ok entonces pues bueno tienes esa alternativa otra cosa aquí es jugarte a derretidos inversos que también es una alternativa muy sólida pero en general de la segunda parte no tengo mucho que decirte ya que es mucho más fácil que la primera por los tipos de enemigos que hay y bueno pasando a la sala 3 del abismo 11 aquí se complica un poco la situación no tanto por la cantidad de enemigos sino por el tipo de enemigos que vienen ya sabes el recaudador piro es un fastidio pero bueno lo que va a pasar estamos a salir una horda de cachorros echadores eléctricos entonces los suites que es que bajarlos lo más rápido posible intenta llevarte personajes que ataquen en grupo yo por ejemplo me los dormí con shangling y con tartaglia y con pues con bendy no pero sacarlos de verdad a funcionar y el truco es juntarlos lo más que puedas para dormirlos lo más rápido posible y después te van a salir tres soldados recaudadores piro es un fastidio en toda su expresión ok tres dos vatos son muy molestos así que asegúrate de que mientras más rápido bajas a los cachorros más tiempo tienes de bajar a los recaudadores fatui que el problema es que hacen invisibles y se mueven pero si es un personaje de ánimo los puedes juntar y se acabó la historia de estos dos enemigos y respecto a la segunda parte misma sopa te sale una horda de cachorros acechadores pero esta vez líticos o sea de geo y pues ya está una vez muertos te van a salir una magas y sin electro y una doncella del espejo la doncella del espejo es una esponja de daño ya sabes y la maga sin electro se teletransporta cada dos por tres pero un personaje de ánimo se va a dormir esta sala en un segundo entonces cosa que te recomiendo más que nada llevarte un personaje ánimo en cada sala que no sea sayo porque sayo uno tiene capacidad de atracción como venti kazuha o sakarosa y si nada más tienes un personaje de ánimo pues llévatelo a la sala que más coraje te dé ok y pues ya está es lo que te puede decir el abismo 11 es un abismo muy sencillo en general y realmente si tienes personajes ánimo se te va a facilitar mucho si no los tienes va a ser un poco más laborioso y tendrás que asegurarte de tener personajes que o ataquen en área o bien sean suficientemente contundentes como para dormirte todo lo más pronto posible y pasar a lo siguiente así que bueno eso es todo y ahora pasamos al abismo 12 que bueno sinceramente viene trivial ok bueno no trivial depende mucho de los personajes que te lleves el si va a ser trivial o no para empezar vamos a empezar por la sala 1 del abismo 12 y es que esta sala para que veas si es trivial no tiene ningún chiste lo que va a pasar aquí en la primera en la primera parte es que va a haber una especie de tótem de daño piro en medio que periódicamente va a cubrir los enemigos de un escudo de piro que va a aumentar su resistencia de interrupción y el daño que iba a reducir el daño que reciben pero nada más sin se enfoca en que mates enemigos ok esta es la sala más difícil de la la parte más difícil de las dos de la sala 1 y lo que yo te recomiendo es tener un personaje de anemo que jale enemigos y ya está con eso ya está yo esto me lo pasé con de king raiden 20 y veneto sea trivial no no hay mayor chiste incluso después me lo pasé con un equipo super random ok personajes in rotables como lo pueden ser raiden tartaglia shongli y diona pero no es que ni ro también porque no tienen sinergia interesante pero oye se los dormían también me los bajé con un diluc a sobrecargas también los dormí con otras cosas entonces lo he experimentado y es que realmente matarlos no es complicado mientras tengas un personaje anemo y un personaje electro o crío o hidro que haga reacciones con sus escudos para que se los rompas más fácil y puedas matarlos más rápido y otra cosa pues estos samuráis kairai que te salen pues tienes que matarlos al mismo tiempo para que no sean un fastidio pero de ahí en fuera pues ya está no es mejor chiste y es que la verdad puedes tomarte mucho tiempo en la primera parte porque la segunda parte simplemente son dos guardianes de las ruinas o sea son de papel te los duermes en que te gusta 20 segundos yo los maté más o menos en ese tiempo no tienen chiste con tu mejor dps los deberías poder dormir sin ninguna clase de problema dígase un diluc una yaca una yaofei yo los maté con rosaria chongi un diona y shong lee o sea tres personas cuatro estrellas muy simples y shong lee que me ponen escudo y está y me saqué las tres estrellas sin ningún problema entonces esa segunda parte pues me aconsejo que pueda darte más que llévate algo que haga mucho daño y ya está son triviales no tienen mayor chiste la sala 2 del abismo 12 esta para que veas es un castre pero no es difícil como tal la primera parte se compone de seis enemigos primero te van a salir una mega flora de crío acompañada de dos de piro y conforme vayas matándolos van a salir dos de crío y una de piro dando un total de seis y pues bueno que sacas aquí personaje anemo para que te las junte personaje en daño diaria y ya está problemas son esponjas de daño esponjas haz de cuenta que viste el capítulo de esponja donde él absorbe sus lágrimas y se infla bueno así inflados pero de daño ok tienen mucha vida entonces un personaje anemo viene no sólo bien para juntarlos si no parece sombra verde que va a hacer que sufran más daño y bueno recomiendo mucho personajes electro o personajes de hidro porque porque este abismo está simple sencillamente hecho para camisato ayato ok está hecho para él él se peina este abismo como si fuera nada y esa es la mejor descripción más que nada porque no sólo se aprovecha mucho de la bendición de la navismal sino que aparte enemigos como estos sucumen muy fácil ante él por su elemento entonces pues bueno con las mega floras personaje anemo y personaje de hidro o de electro y ya está se acabó la fiesta para esos tipos un tartaglia también bien excelente y la segunda parte está para que veas un show te van a salir al mismo tiempo un bardo del abismo piro un bardo del abismo este electro y un bardo del abismo hidro te preguntarás a ok hay un orden para matarlos la respuesta es no revienta al que más coraje te dé yo recomiendo que los duermas según cuánto te molesten porque por ejemplo yo los mate con shongli albedo shingkyu y jutao que pasa el problema de estos tipos es que tienes que pegarles al mismo tiempo lo más que puedas y tienes que asegurarte de que bueno ya sabes que les bajas la vida se quedan inmunes unos segundos y sacan un escudo de su elemento y hasta que no les rompas el escudo no se mueren bueno lo que pasa aquí es que tienes que hacerles daño al mismo tiempo pero no tienes que hacer que activen sus escudos al mismo tiempo porque si lo hacen y estás jodido te van a matar a puras reacciones elementales y te van a mega dormir entonces aquí recomiendo muchísimo un escudo dígase diona dígase shongli porque si no te van a peinar en segundos ok personajes anemo aquí sirven sí pero únicamente por el tema de que hacen que los escudos se destruyan entre sí pero es que ni así tienes que juntarlos mucho entonces revienta al que más coraje te dé yo recomiendo que empieces por él el de electro porque porque te quita las ultis el bastardo entonces vas a necesitar soltis para bajarte a los otros dos un personaje de hidro sí o sí que te reviente a los bardos de piro porque si no te van a tragar la vida aunque traigas escudo y el de crío no el de hidro perdón no es un fastidio pero te mete cooldown de la elemental entonces es un poco castro sin entonces ahora sí que acóplate lo que necesites una camisata ya allá acá por cierto se peina estos tres güeyes en segundos al que quieras te la agarras con la ulti y lo peinas sobre todo al hidro pero el problema que va a ser el piro y el electro entonces vete por el que más coraje te dé y pues ya está no deberás tener problemas para vencerlos yo los bajé con como te digo conjuntado shing yu shong li albedo y pues también los bajé con rosaria chong yun diona y shong li te digo no es tan complicado ahora sí que el truco va a radicar en que eliminas al que más te convenga y ya está no hay mayor chiste pero si esta sala es complicadita más que nada porque si depende un poquito del azar la vida que les llegas a bajar cuando les pegas a la vez y pasamos a la sala 3 que esta sala no es para nada difícil pero es castrosísima ok vas a tener que llevarte personajes que vayan muy acorde a lo que necesitas de hecho yo el abismo 12 para pasármelo a full estrellas lo que hice fue pasarme la sala 1 y 2 con el mismo equipo y la sala 3 me la pasé con otro ok o sea sala 1 y 2 con equipos hechos para sus alas me los pasé rápido y para la sala 3 me salí me cambió un equipo que se acoplara a esto y después ya me pasé la sala 1 y sala 2 con tiempos miserables porque ya las tiene 3 estrellas ambas ya no importaba pero la sala 3 para sacar la full estrellas necesitas sí o sí personajes hidro y electro y críos críos sobre todo para la segunda parte para la primera parte te van a salir dos bardos del abismo piro con daño de hidro los duermes dígase tartaglia kokomi ayato mona que shinkyu quien tú quieras incluso personajes electro yo lo que hice fue llevarme a tartaglia raiden shongli y diona porque porque con esto tartaglia con sus dagas solito en una ronda se peina ambos bardos del abismo piro y se acabó y si tienes hayato lo mismo si tienes a mona simplemente lleva también un shinkyu y listo tienes agua de sobra si tienes una kokomi kokomi se revienta ambos bardos solita entonces ya está la primera parte llévate hidro es lo mejor que te puedo aconsejar llévate hidro y esta sala trátala individualmente o sea personajes solo para bajar abismos este bardos del abismo piro y ya está para la primera parte y para la segunda parte salen dos bardos del abismo hidro entonces llévate crío yo me lleva rosaria chongyun diona y shongli para que shongli baje de esencia el crío y los otros tres me estén espaveando elementales y ultis para quitarles el escudo súper rápido y aparte dormirlos en segundos no realmente esta parte es súper fácil siempre y cuando lleves personajes que se derritan los escudos de estos tipos y listo sala 3 9 estrellas y si pisi así de sencillo siendo que del abismo 12 la más complicada es la sala 2 entonces más que nunca te recomiendo que este abismo lo veas por salas no lo veas por nivel llévate un equipo que se baje rápido la primera sala llévate un equipo con el que sientas que te bajas rapidísimo la segunda y llévate personajes hidro para la primera parte del tercero y personajes de crío para la segunda parte de la tercera sala y ya está es lo mejor que te pueda aconsejar y pues ya está dicho eso ya es todo lo que podemos ver sobre el abismo de esta ocasión es muy sencillo la verdad viene más mira que el anterior era facilito pero este viene un poco más sencillo todavía porque se adapta a varios personajes y a pesar de que camisato yato super brilla en este nivel no deja atrás a otros personajes e incluso tienes un tartaglia o una mona shinkyu no necesitas yato para pasarte este abismo sin ningún problema se me hizo más fácil de normal y menos estresante que el anterior y eso que el anterior también era sencillo así es todo lo que te puedo recomendar sobre el abismo en esta ocasión es bastante sencillo en general no tiene en medio de chiste pero en general yo diría que no hay más que podamos decir al respecto no es bastante sencillo y con los equipos adecuados deberías poder pasarte los demás se más amigable incluso la anterior que también como te dije era bastante sencillo y bueno espero que estas recomendaciones te hayan servido te ayuden a pasarte un poquito más fácil el abismo y bueno muchas sueltas sacando las estrellas yo me despido voy a reclamar mis recopadas del abismo y nos veremos en un próximo vídeo adiós